Conservación de recursos naturales, prioritario para el desarrollo y garantizar el bienestar social, Arturo Núñez, Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2018. Conservar los recursos naturales es prioritario para promover el desarrollo y garantizar el bienestar social, por lo cual el gobierno del estado impulsa diversas acciones para la preservación del medio ambiente, sostuvo el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Al inaugurar el Congreso Internacional de Recursos Naturales Tabasco 2018, Territorios Sostenibles, sostuvo que ante el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales, se deben tomar medidas para que las futuras generaciones cuenten con territorios amigables con el medio ambiente, donde exista un equilibrio económico y social. Ante el Director de Planación y Desarrollo del Consejo Nacional de la Población, Matías Jaramillo Benítez, valoró la realización de este espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias que ayuden a implementar estrategias para lograr un ambiente sostenible. En Tabasco somos conscientes de la enorme biodiversidad y recursos naturales con los que contamos y es nuestro empeño mantener un equilibrio ambiental sustentable que promueva el desarrollo económico y a la vez garantiza el bienestar social, así como la conservación de nuestras especies de flora y fauna. Por la importancia del tema, recordó que a través del Banco Interamericano de Desarrollo, se puso en marcha un programa de manejo integral de las cuencas de los ríos Grijalva y Uzumacinta, para enfrentar los impactos generados por el cambio climático. Asimismo, se coadyuva a conservar los ecosistemas y al manejo responsable de los recursos naturales con el programa de ordenamiento ecológico, además de las acciones de inspección y vigilancia a diferentes obras, que han ayudado al control de la contaminación y evitar desequilibrios ecológicos. El evento, que se realiza durante cuatro días en el centro de convenciones, reúne a más de 400 participantes de Cuba, Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Austria, Francia, España y México. Con acciones como las que acabo de referir, el gobierno de Tabasco pone de manifiesto el compromiso que tiene con el desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente, pues estamos convencidos de que conservar nuestros recursos naturales es una cuestión prioritaria y urgente. En tanto, Gabriela Rechea González, presidente del Consejo Internacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre, valoró la sinergia de instituciones de gobierno, universidades, empresas, organismos nacionales e internacionales, para que se logre la administración adecuada de los recursos naturales. Todos ustedes la semilla del cambio, cambio en la manera de utilizar los recursos naturales. No podemos seguir creyendo en un crecimiento económico infinito sobre la base de unos recursos naturales finitos. Ante Dolores Barrientos, representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, indicó que las conclusiones de los especialistas serán entregadas al Congreso local para que se legisle en la materia. Gracias por ver el video.